Bienvenidos a este penthouse completamente remodelado de cuatro habitaciones en venta en Juan Gaviota, Marina del Sur. El área social del penthouse cuenta con una doble altura impactante. Además, todo el apartamento está amueblado y los muebles vienen incluidos en el precio. La remodelación del penthouse fue minuciosa. Esto incluye todo el tablayazo del apartamento, el trabajo en madera, la cocina, todos los baños y el amueblado de todas las habitaciones. El apartamento cuenta con un amplio balcón con espacio de sala y comedor y espectaculares vistas al mar. ¡Suscríbete al canal!